En Bugalagrande un grupo de personas se reunió para recolectar fondos y restaurar el tradicional reloj de la parroquia San Bernabé. También se adelantan labores de restauración del campanario. Muy bien. El tradicional reloj de la iglesia de Bugalagrande estuvo tres años sin dar la hora. Un grupo de ciudadanos lideró varias actividades hasta recaudar el dinero suficiente para enviarlo a reparar a Cali. Podemos decir que estamos muy satisfechos por la respuesta que hubo en la comunidad. La suma estimada para la reparación del reloj logramos reunirla, 23 millones de pesos aproximadamente, gracias a los aportes que hizo la comunidad, gracias a ese espíritu cívico que mostró la comunidad y gracias al sentido de pertenencia que mostró mucha, mucha gente de Bugalagrande. En este momento el reloj se encuentra en la ciudad de Cali. Podemos decir que está prácticamente ya terminado, esperando el momento para reinstalarlo. El reloj de fabricación suiza tiene toda una historia de generaciones en Bugalagrande. Varias generaciones, entre ellas la mía, creció mirando los tableros del reloj, oyendo las campanas del reloj. Así haya mucha tecnología hoy, así uno carga la hora, carga el tiempo en un celular inmediatamente, uno está acostumbrado ya, como aquí en Tuluá con San Bartolo, me disculpan la expresión, alzar uno la cara y mirar qué horas son. Nosotros en Bugalagrande crecimos con ese reloj, lo queremos conservar porque sabemos el valor histórico, el valor afectivo que muestra para la gente de Bugalagrande. También se adelantan reparaciones en el campanario de la parroquia. Estamos a espera de que la situación con las campanas, que mostraban un riesgo de desprenderse y causar una tragedia, se resuelva. Sabemos que ya se está trabajando en esa materia, en el desmonte de esas campanas, y luego hacerle unos arreglos a la cúpula del templo para que quede toda la situación solucionada y nosotros poder...